Fue una reunión que se había programado precisamente por el día de hoy, por el Día Mundial de la Tierra, y un poco cambiar ideas con la Comisión, digamos, de Ambiente de la Municipalidad, ver, digamos, las capacitaciones para la creación también de los hogares sostenibles, sustentables, el tema del reciclado, digamos, y la separación en origen, el tema de la Semana del Árbol, el poder aunar, fundamentalmente, es poder desde el Consejo, digamos, generar las ordenanzas correspondientes que nos permitan precisamente este trabajo conjunto, solidario, participativo, del que siempre, digamos, estamos generando desde nuestra institución. Tenemos la firma de convenios de cooperación, tanto con el Colegio de Ingenieros como el Colegio de Arquitectos, a quienes hemos sumado también a esta reunión, porque hay importantes proyectos que se van a hacer en forma conjunta. De la Fundación AVE y desde la Municipalidad de reunir esfuerzos para el medio ambiente, entre ellos, igual estaba el Colegio de Arquitectos, para prestar, digamos, servicios de asesoramiento, también, básicamente, hablando sobre empezar a trabajar sobre alguna ordenanza, algo para el tema de crear hogares sustentables, para el uso de las energías renovables, terrazas verdes, y otro tipo de, digamos, de acciones hacia el ambiente. Y el Grupo AVE también expuso, digamos, todas las acciones que están haciendo ellos, y nosotros también le pedimos que se sumen a lo que hacemos nosotros desde el municipio, para crear conciencia, sobre todo, en el medio ambiente. Y justamente en ese marco hemos tenido un lindo conversatorio con personal del botánico, con la parte técnica de la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio capitalino, con la Fundación AVE, agradecer a la profe Aramayo particularmente, también representantes del Colegio de Arquitectos, dialogando justamente sobre la protección ambiental en el ámbito de nuestra ciudad, sobre los proyectos que tenemos en el Consejo Deliberante y que están siendo debatidos, entre ellos el Código Ambiental, el Código de Planificación Urbana, también la modificación de algunos elementos del Código de Edificación, a fin de garantizar lo que son las construcciones sustentables dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y acciones concretas tendientes a visibilizar justamente la protección ambiental. Así que agradecer a todo el equipo de la municipalidad, agradecer a las instituciones que trabajan permanentemente estas temáticas, y vamos a estar convocando a diversas instituciones a hacer sus aportes en el marco del debate que se da en el Consejo Deliberante.